Buenas tardes, soy Ana, estoy en Valladolid, en una ciudad del noroeste de España y he venido a enseñaros, a daros una pequeña charla sobre el origen del español ese español que enseñamos o que aprendemos para comprender cómo se ha formado y por qué es como es en la actualidad. Lo primero me gustaría que alguno de vosotros me hablarais y me dijerais dónde estáis, dónde os habéis conectado, si sois estudiantes de español, si sois profesores, si alguno quiere contarme algo, por favor. ¿Nadie quiere contarnos nada? ¿Los demás? Bueno, veo que tenemos desde Bruselas, el Reino Unido, desde Indonesia, Alemania, Italia, Berlín, desde Madrid, Ciudad de México, bueno, pues buenas tardes a todos y Dazzeldor, Canadá, pero vivo en Francia. Bueno, pues hola a todos, espero que os guste lo que os voy a contar, que os resulte interesante, creo que es bastante necesario comprender cómo se ha formado el español y saber que el español actual que nosotros hablamos o que enseñamos es el resultado de la unión de muchas lenguas y de muchas influencias que han surgido a lo largo de la historia. El español que hablamos hoy podemos decir que tiene unos 24 años de historia, perdón, siglos, unos 24 siglos de historia. ¿Español, ¿eh? Tenemos unas lenguas preromanas que estaban, unos pueblos preromanos que estaban en la península antes de la llegada de los romanos. Luego ya hay una base, un idioma que existía en la península ibérica que se mezcló con un latín vulgar, que es el idioma, es la lengua que trajeron los romanos a la península ibérica. Después de la caída del imperio romano, la península fue invadida por los godos que trajeron también su propia lengua, la lengua boda que hoy está extinguida. Después se formó una lengua romance con todas estas influencias que era una evolución del latín y que es el primer castellano al que se unió más tarde en el siglo XVI la influencia de las lenguas indígenas cuando Cristóbal Colón llegó a América por el siglo XVI también fue muy importante para la península ibérica puesto que ya España existía y se había extendido por medio mundo y ese dominio de un amplio territorio del mundo dio lugar a una influencia también muy numerosa. Y ahí me he perdido la lengua árabe, también influyó. Vale, por último, la última influencia fue el siglo XVIII. Perdonad, algún compañero me está solicitando que le reactive el audio. Voy a hacerlo por si queréis hablar o preguntar. Vale. Bueno, no sé si alguno quiere hablar y no puede, me mandáis un mensaje y os activo. Bueno, aquí tenemos un eje cronológico en el que vemos la evolución de, en realidad, de la historia de la península ibérica. Vamos a hablar de los pueblos celtas que existían en la península ibérica cuando llegaron los romanos en el 219 a.C. El imperio romano se desarrolló aproximadamente hasta el siglo V. En ese momento llegaron a la península los Godos, un pueblo que llegó desde el centro de Europa y que trajo su propia lengua y su propia influencia, hasta el 711 en que llegaron a la península los árabes procedentes del norte de África y estuvieron conviviendo con los castellanos hasta 1492. Ahí se produce una mezcla entre los castellanos y los árabes, los cristianos y los musulmanes. Hay una gran influencia de palabras árabes. En 1492 se expulsa a los árabes, pero ellos ya nos habían dejado su influencia en nuestra lengua. Se produce el descubrimiento de América y en ese mismo año, en 1492, se publica la primera gramática de Nebrija. Con el descubrimiento de América llegan las primeras palabras indígenas que se mezclan ya con el castellano. El siglo XVI es el gran siglo de la expansión de España y eso crea también una gran influencia en el castellano. El siglo XVIII es fundamental porque se produce una influencia francesa que luego vamos a ver que da lugar a la creación de la Real Academia de la Lengua que rige ahora nuestro castellano. Y el siglo XIX y el XX con la gran influencia de la tecnología y el mundo científico. Cuando los romanos llegan a la península, entran por Sagunto en el 218-19 a.C. y como veis en estas flechas se extienden por la península ibérica, la ocupan toda y la conquista termina en el XIX a.C. en la zona noroeste. Los romanos que vienen a la península principalmente son militares porque es el ejército y con el ejército llegaron los comerciantes, prostitutas y la parte más baja de la sociedad y por tanto tenían un latín vulgar. Trajeron a la península la lengua que usaban las clases más bajas. Era una lengua hablada por una población con escasa o nula tradición literaria, es decir, con un vocabulario seguro que muy reducido y con expresiones incluso vulgares. Un escaso vocabulario. Y el latín se impone a esas lenguas autóctonas que ya existían en la península ibérica. Esas lenguas autóctonas eran las proromanas, que un momento antes de la llegada de los romanos estaba el taller de los íberos y también, perdón, la zona ocupada por los íberos, la zona este y sur de la península ibérica y el resto ocupado por los celtas. Estas lenguas tenían lenguas diferentes entre sí, pero las dos lenguas desaparecieron con la llegada del latín, pero aunque desaparecieron dejaron su aportación en el latín vulgar. Y así tenemos una serie de palabras como son cerveza, carro, camisa, caballo, lanza, braga, dolmen o menir, palabras que forman parte del castellano actual y que proceden de estos pueblos proromanos y que los romanos los adoptaron como dentro de su lengua y pasaron a formar parte del latín. Después de las lenguas proromanas es muy importante la llegada de la lengua gótica, la lengua goda, la de los visigodos que llegaron desde el centro de Europa y se asentaron en la península. Y en este mapa vemos las principales ciudades del reino visigodo, la capital fue Toledo, y estas son las principales ciudades. Bien, los visigodos llegaron a dominar toda la península, trajeron consigo la lengua germánica o la lengua goda, es una lengua que hoy está extinguida, que la conocemos gracias a una copia de la Biblia que todavía se conserva, pero es el único testimonio de esta lengua y por tanto podemos traducir los textos que haya, pero la lengua está extinguida. Los godos, aunque trajeron su propia lengua, terminaron por adoptar el latín que se hablaba en la península, en concreto el latín vulgar, que es el que ya he dicho que se había impuesto en toda la península ibérica. Además, el pueblo godo se convirtió al cristianismo en el 587 y eso fue determinante para adoptar el latín, puesto que el latín era el idioma de la religión cristiana. De ese modo, el latín se convirtió también en la lengua goda, pero el latín también adoptó varias palabras procedentes de la lengua goda o gótica, que todavía usamos y que forman parte de nuestro idioma, como son espía, guardia, ato, espuela, estribo, fresco, rico, jabón, tapa, compañero, ataviar, orgullo o brote. Hay otras muchas, pero bueno, he seleccionado estas. Entre ellas destaco, por ejemplo, espuela o estribo, que se refieren a la zona en la que se apoya el pie cuando se monta caballo para golpear al caballo y que este corra. Estas son palabras que proceden del gótico porque los romanos no montaban ni con estribo ni con espuela. Ellos no conocían este objeto y, por tanto, no tenían una denominación para él. Después de los godos que llegaron los árabes, los árabes llegaron en el 711 y, como os muestro en este mapa, rápidamente conquistaron la península. Ellos entraron por la actual Gibraltar, procedentes del norte de África, en el 711 y en tan solo treinta y tantos cuarenta años habían conquistado toda la península ibérica. Esto significa que terminaron con el poder de los godos, con el reino visigodo, pero la lengua de los visigodos, que ya hemos dicho que era en latín, seguía imperando en la península, es decir, no desapareció, pero lo que sí que hizo fue adoptar muchas palabras procedentes del árabe. Los árabes, los musulmanes, vivieron en la península a lo largo de ocho siglos y durante estos ocho siglos sí que hubo problemas, hubo enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, pero también hubo una gran convivencia y esa convivencia hizo que muchas palabras y expresiones así como formas de vida o aspectos culturales pasaran a la cultura castellana. Por lo tanto, la influencia de los árabes es muy notable. En la actualidad podemos decir que más de cuatro mil palabras del castellano actual proceden del árabe. Muchos son topónimos, es decir, nombres de lugares, sobre todo en la zona de Andalucía. Muchos nombres de pueblos, de ciudades, de ríos o de montañas proceden del árabe. También muchos alimentos, frutas y verduras porque ellos trajeron su propia cultura, su propia forma de trabajar el campo, de practicar la agricultura, que era diferente a como se hacía en Castilla y por lo tanto se adoptaron muchas de sus propias palabras. Los sistemas de riego para agregar los campos también vinieron con los árabes y también una gran cantidad de palabras procedentes de la medicina o de la astrología porque muchos árabes tenían unos grandes conocimientos científicos, fueron los responsables de copiar muchas de las obras clásicas, tratados de medicina, de astrología, astronomía, los copiaron del latín a la lengua árabe y ese es el motivo de que se conserven en la actualidad. Pues bien, muchas palabras, muchos topónimos como estos que vemos aquí que son nombres de ciudades o de ríos, Guadalquivir, Guadiana, son ríos, proceden del árabe. Más palabras de alimentos como azúcar, alubia, alcohol, albaricoque, alcachofa, perdón, naranja, son alimentos, son frutas, son verduras que nos trajeron los árabes. Palabras relacionadas con el riego del campo, o noria, zanja, alberca, darsena o arancel, ese impuesto que se pagaba por el comercio. También son palabras árabes, más palabras relacionadas con las matemáticas, con el álgebra, cero, cifra, álgebra, algoritmo, con la música, guitarra, timbal o con los juegos, ajedrez, azar, raqueta. Y llegamos a la Edad Media. Los árabes seguían viviendo en la península, seguían conviviendo con los cristianos, pero si hasta ahora hemos visto las palabras que nos aportaron los árabes, ahora vamos a ver la otra parte que vivía en la península, la parte cristiana. En la Edad Media surgen los primeros documentos en castellano. Hasta este momento se hablaba latín, ese latín vulgar que he dicho que procedía de aquellos legionarios romanos que habían invadido la península. Pues bien, ahora tenemos esos documentos en latín que comienzan a traducirse a un castellano que era la lengua que hablaba el pueblo, la lengua común. Ya no una lengua de altas esferas de la sociedad o de gente muy culta, sino la gente normal, los castellanos, entre ellos hablaban ya una lengua evolucionada con respecto al latín. Es el castellano. Pues bien, es en la Edad Media y sobre todo en las iglesias y en los monasterios donde aparecen los primeros documentos que están escritos en latín, pero en los que ya aparecen algunas palabras en castellano. En concreto, son tres documentos. Como veis, se han encontrado en iglesias como el primero en la de Santa María de Valpuesta en Burgos o en monasterios como el de San Yuso, el de Yuso en San Millán de la Cogolla en La Rioja o el monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos. Bien, son documentos que van desde el siglo IX hasta el XI que están escritos en latín y que lo que hacen los monjes, bien en la iglesia o en los monasterios, es apuntar en el margen de los documentos traducciones de ese documento que están leyendo en latín, traducciones al castellano. Es decir, es la primera vez que aparecen anotaciones en castellano junto a un texto en latín. Esto lo que nos quiere decir es que a partir del siglo IX el castellano ya estaba impuesto en la sociedad. Ya no se hablaba el latín antiguo, sino que ahora se hablaba una lengua romántica, una lengua evolucionada, mucho más común para todo el mundo y ese es el primer castellano. Por lo tanto, las primeras palabras escritas realmente en castellano aparecen en documentos que han sido fechados en el siglo IX. Estas son imágenes de algunos de esos documentos, por ejemplo, el cartulario de Valpuesta. Este, el que tenemos a la izquierda, son las glosas semilianenses y bien, lo que nos está señalando el círculo son esas anotaciones en castellano que lo que hacen es traducir parte del documento en latín para que sea más fácil la lectura, más asequible. Y en este caso, en el cartulario de Valpuesta, ahí tenemos anotaciones en el margen izquierdo pero también en el derecho. Es decir, está traduciendo el texto en latín para facilitar la lectura. Bueno, pasamos al siglo XV y en el siglo XV se produce un hecho histórico muy importante en Castilla que es el matrimonio entre la reina Isabel I de Castilla y Fernando IV de Aragón. Estos son los reyes católicos. Al casarse, al unirse en matrimonio, se unen los reinos. Y lo que a nosotros nos interesa, que es la lengua, lo que se produce es que se unen los dos grandes dialectos que son el castellano y el aragonés. Hasta este momento eran lenguas independientes y diferentes aunque tenían una base común pero a partir de ahora se van a unificar. Y esa unificación se hace teniendo una parte mucho más importante, el castellano, con respecto al aragonés. Es decir, el aragonés queda en un segundo plano y el reino de Aragón empieza a adoptar palabras y expresiones castellanas de forma que castellanizan su dialecto. El que se imponga el castellano al aragonés es también un reflejo de lo que sucedía en la política puesto que la reina Isabel fue siempre dominante con respecto al rey Fernando de Aragón. Los aragoneses pensaban que el castellano y esto es una cita literal de documentos históricos decían que el castellano era una lengua limpia y graciosa capaz de decir las cosas con más claridad que el aragonés. Esto nos da idea de cómo los propios aragoneses preferían aprender el castellano y usar el castellano a usar el aragonés. Todas estas variaciones que se van produciendo en la lengua todas las que he contado hasta ahora incluida esta del aragonés lo que provoca es que el castellano se vaya modificando vaya evolucionando tanto en la gramática como en el vocabulario como en la genética y así se va creando el castellano va avanzando hasta el que nosotros hablamos en la actualidad. Hasta este momento tenemos por tanto que el castellano se ha impuesto en toda la península en el reino de Castilla, en el de Aragón, en el de Murcia en Andalucía, Galicia, Asturias, Navarra es decir, toda la península ya pertenece al reino de Castilla y por lo tanto el castellano está impuesto en toda la península. Una cita también de un documento histórico de Juan Valdés que era un humanista del siglo XVI nos dice que la lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla pero en el reino de Aragón en el de Murcia, Andalucía, Galicia, Asturias y Navarra y esto hasta entre gente vulgar porque la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de España es decir, lo que nos dice es que el castellano ya se habla en toda la península pero no solo entre la gente noble sino también entre la gente vulgar es decir, nos está confirmando que el castellano ya está extendido en toda la península y en este momento además de castellano se llama ya español se sigue denominando castellano como usted en la actualidad pero ya se conoce como la lengua española Carlos V que es el nieto de los reyes católicos dijo en una cita literal señor obispo entiéndame si quiere y no es perderme otras palabras que de mi lengua española la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana por lo tanto tenemos una nueva confirmación de que el castellano está totalmente extendido y aceptado y en este momento en el siglo XVI se produce un hecho muy importante tanto para la historia mundial desde luego como para la historia de Castilla y para la expansión del castellano y es que Colón llega a América conquista coloniza el continente americano y desde 1492 momento en que Colón llegó a América hasta 1898 en que la última colonia americana se independizó de España que fue Cuba durante todo ese periodo esos casi cuatro siglos el intercambio cultural fue enorme y a España no dejaron de llegar influencias de las lenguas indígenas igual que el castellano llegó a América y se impuso se impuso pero también adoptando allí influencias importantes sobre todo en vocabulario hay que tener en cuenta que los castellanos que llegaron a América eran principalmente de Sevilla de Cádiz es decir de la zona de Andalucía y de las Islas Canarias y estas zonas no sé si las conocéis tienen un acento muy peculiar no es un castellano puro como podemos hablar en el norte de España sino que es un castellano con un acento bueno muy característico y es el castellano que llegó a América esto explica que los hispanohablantes de América tengan un acento tan peculiar y tan diferente al castellano de la península como os decía aunque se impuso el castellano se mantuvo el uso de la lengua amerindia es decir la de los indios la indígena porque los castellanos necesitaban llegar a los indios necesitaban dominarles y para ellos para ello para comprenderles y para poder expresarse con ellos tuvieron que adoptar muchas de las palabras de origen indio que se se incluyeron en el castellano por tanto se impuso el castellano pero hubo un mantenimiento del vocabulario indígena varias palabras indígenas que llegaron al castellano se refieren a alimentos animales objetos o fenómenos climáticos es decir a todo aquello que era nuevo que los castellanos descubrieron allí que al no existir en Europa no teníamos aquí ninguna palabra que nos ayudara a describir estos aspectos por ejemplo tequila esa bebida no existía en Castilla una barbacoa tampoco existía la hamaca esa esa cama que se une a dos árboles para dormir al aire tampoco la palabra huracán ese fenómeno climático que no existe en Europa y por tanto en Europa en ningún idioma tenía una palabra para referirse a este fenómeno climático si ahora nos damos cuenta cómo se dice huracán en cualquier lengua europea se dice siempre de la misma manera porque esta palabra indígena se extendió por toda Europa a partir de su inclusión en el castellano cada idioma la expresa con una entonación y un acento diferente pero la palabra es la misma patata un alimento o el caimán porque es un animal que no existía en Europa más alimentos el chocolate el aguacate o el tomate y más animales el coyote el mafache el cóndor el tucán es decir animales y alimentos que no existían en la península ibérica bueno Colón escribió un diario desde el día que salió de Cádiz en su primer viaje en su primer viaje y en una de las frases de ese diario nos dice no vi mucha diversidad en la hechura de la gente ni en las costumbres ni en la lengua salvo que todos entienden bueno con esto lo que nos quiere decir es que bueno que entre todos entendían y que la lengua era parecida entre todos ellos y algo que quiero resaltar porque me parece muy curioso es lo que sucedió con la palabra canoa es el primer americanismo es la primera palabra procedente de la lengua taína que se incluye en el castellano Colón en ese diario que ya he hablado que escribía el día 26 de octubre es la primera vez que utilizó la palabra canoa canoa es esa embarcación de madera estrecha y larga que utilizaban los indios para desplazarse por los grandes ríos caudalosos americanos en castilla y en europa no existía este tipo de embarcación y sí que existía algo parecido y se usaba la palabra almadía que es una palabra de origen árabe en castellano pero es una palabra de origen árabe pues bien el 26 de octubre de 1492 Colón ya usa la palabra canoa en su en su en su diario mientras que en ese momento había usado la palabra almadía almadía que según el diccionario de la RAE es una embarcación formada por trongos o maderas maderos unidos pues bien el día 26 de octubre nos dice Colón ellos tienen en todas las islas muy muchas canoas de ellas mayores de ellas menores no son tan anchas porque son de un solo madero y con estas navegan todas aquellas islas que son innumerables y tratan sus mercancías algunas de estas canoas he visto con 70 y 80 hombres cada uno con su reino es decir nos describe que usaban las canoas que estaban formadas por un único tronco que las movían remando y que podían estar conducidas por 70 o 80 hombres y que las usaban para desplazarse entre las islas y para comerciar con sus mercancías por tanto el 26 de octubre de 1492 es la primera vez que la palabra canoa aparece en un texto castellano y ya pasamos al siglo 16 y al 17 son siglos muy importantes porque España se ha extendido por medio mundo ha conquistado América pero también ha llegado a Asia a finales del siglo 16 dominará Filipinas gran parte de Europa también es decir el dominio español es muy importante y ese dominio territorial es similar al dominio cultural y por tanto el castellano empieza a expandirse por el mundo y el español se convierte en la lengua administrativa y comercial de todo este gran imperio es decir todas las personas que pertenecían al imperio y que querían tratar con España o querían ocupar una posición elevada tenían que conocer el castellano en Italia en concreto se decía así entre damas como entre caballeros se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano es decir los italianos querían aprender castellano porque era un signo de alto estatus social y como se ha expandido el castellano pues empezaron a publicarse gramáticas ortografías y diccionarios todo ello para intentar regular el castellano es idioma que se estaba extendiendo por territorios muy amplios y en los que era necesario poner un poco de orden y establecer unas normas para escribirlo y hablarlo correctamente en el siglo XVII surgen muchos tratados muchos libros que estudian el castellano que imponen una serie de normas y que se publican en todo el territorio de habla castellana para intentar normalizar el castellano esta preocupación por el castellano es todavía mucho más importante en el siglo XVIII cuando se funda la Real Academia de la Lengua y esto sucede porque en el siglo XVIII hay un hecho histórico muy importante y es que la monarquía española a la monarquía española llegan los Borbones una familia real francesa porque la monarquía la familia de los austeas la anterior se había extinguido sin descendencia y entonces se ocupa el trono un sobrino del rey Carlos II muerto sin descendencia que resulta que era Borbón bueno al llegar los Borbones a Castilla a España ya traen la influencia de su lengua igual que en Francia existía una Real Academia lo que se hace es fundar una en España se funda en 1713 en Madrid la Real Academia de la Lengua y pues se hace el modelo francés entonces se puede decir que hay un cierto afrancesamiento de la lengua castellana tanto en normas como en vocabulario en este momento se incorporan nuevas palabras de origen francés como son toalla buffet corsé o equipaje y el lema de nuestra academia es limpia fija y de esplendor limpia porque depura el idioma de voces extranjeras que no son adecuadas fija porque decide decide cuáles son las formas más apropiadas para expresarse y además da esplendor porque da prestigio a la lengua la tarea de hoy de la Real Academia de la Lengua es velar porque la lengua española en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes no quiebre su esencial unidad es decir el territorio de habla española es tan amplio que ahora mismo la Real Academia de la Lengua tiene como objetivo estudiar cómo se habla el castellano en cualquiera de los rincones donde es lengua oficial comprobar qué expresiones se usan habitualmente qué vocabulario se usa con mayor asiduidad y cuando están seguros de que esas expresiones de su vocabulario ya forman parte del español actual entonces se incorporan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es decir pasan a estar admitidos por la Real Academia y ya son de uso común es decir la Real Academia de la Lengua va por detrás del desarrollo del castellano y lo que hace es normalizar esos cambios que van sucediendo en la lengua castellana bien y llegamos al siglo XIX hasta el siglo XXI en el que el castellano ya está normalizado está extendido tiene unas normas y una gramática estricta y en este momento se produce una gran influencia de palabras inglesas que proceden del ámbito científico y tecnológico tanto en Inglaterra como en Estados Unidos es donde se producen los mayores avances técnicos y científicos y esto hace que toda la terminología de esta área sea en castellano y por tanto es una influencia muy importante sea en inglés perdón y es una influencia muy importante para el castellano y analizando la situación actual del castellano podemos ver como a finales del siglo XIX eran 60 millones de personas las que hablaban español en el mundo finales del XIX hoy somos 400 millones de hispanohablantes es la cuarta lengua más hablada del mundo después del chino del inglés y el hindi el chino y el hindi por el gran volumen de población de ambos países y el inglés porque es el idioma oficial mundial los hablantes de español son si se tiene en cuenta solo aquellos países donde el español es la lengua oficial por ejemplo quedaría excluido Estados Unidos donde hay 40 millones de hablantes hispanohablantes bien pues los hablantes del español son 6% de la población mundial los ingleses son casi el 9% y los franceses los que hablan francés perdón el 1,8% es decir el español es una lengua en constante expansión que ocupa un lugar muy importante en el panorama actual y prevén se prevé que en el año 2050 habrá alrededor de 550 millones de españoles de hablantes de español en países donde es lengua oficial bien y con esto con esto he terminado mi intervención supongo que ahora no sé si querréis hacerme alguna pregunta yo os hablo desde la fundación de la lengua española que tiene su sede en Valladolid es una fundación en la que los profesores damos cursos de español a alumnos que vienen a Valladolid a pasar una temporada con nosotros el tiempo que ellos crean oportuno 15 días un mes un año lo que ellos quieran tenemos alumnos procedentes de todo el mundo por lo tanto siempre es una experiencia muy buena poder convivir con ellos que ellos se meten en nuestra cultura no solo aprenden nuestro español sino que que viven nuestra cultura y siempre la la experiencia para ellos es buenísima no sé si queréis hacerme alguna alguna pregunta estoy estoy abierta no sé no sé no sé no sé